¿Qué pasa, Nati? ¿Qué es eso tan importante que me tenés que decir? ¿Qué es lo que te está sucediendo? Yo te dije que tenía cosas que hacer, estoy ocupado, estoy acá. Vos me dejaste acá, me dejaste con todas las cosas de la casa, esta cuarentena. No es fácil para mí, no es fácil, tengo que lavar, tengo que planchar, tengo que hacer un montón de cosas. Y vos no me explicaste bien, quiero que lo sepas. Me explicaste muy rápido y yo... Me salen las cosas a mí. Yo no... Me estoy pasando bien. ¿Qué querés? Oh, Dios. Oh, amor, no son horas para escribir, ¿qué pasa? Sí, obvio, obvio que es importante lo que tengo que decirte. Pero nada, mi hola, amor, ¿cómo estás? No, ahora ya no importa. Ah, bueno, no, no. Mira, esta relación así no va a funcionar, Natalia, ¿eh? Desde ya te lo digo, esto así no va a funcionar. No, yo no puedo creer. Sí, me despertás a las tres de la mañana, me saludas y encima te ofendes. No, 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 ¿sabes qué? Ahora quédate con la duda. Bueno, ¿sabes qué? No te voy a llamar más, ni a las tres, ni a ningún horario. ¿Y sabes qué? Me voy a lo de mi mamá. A lo de mi mamá. Chao. ¿Qué? Mamá. Hola, hola. Hola.